¡Ya baja! ¡Vá a abrir algo! ¡Vá a abrir algo! ¡Vá a abrir algo! El golpe fue limpio. Mimetizados frente al búnker, los agentes del grupo Terna esperaban la oportunidad para ingresar. La sorpresa era clave y con puertas de fierro protegiendo la vivienda, la única opción era esperar que esta se abriera. ¡Ya baja! ¡Vá a abrir algo! Estamos en Tablada de Lurín, una de las zonas más deprimidas de Villamaría del Triunfo. Y la policía acaba de desarticular el clan familiar que reinaba en la microcomercialización de pasta básica de cocaína en este sector. Siete hombres y tres mujeres fueron detenidos. La droga, las balanzas y los ketes son la prueba, pero no es la única. En realidad, es solo la confirmación de lo que aquí se hacía. ¿Me vas a decir que no? ¿Que no vendes? Estoy instalando una puerta. ¿Me vas a decir que no? Tengo videos, por si acaso. Por si acaso. La actividad frente a esta vivienda ubicada en el Girón Concordia de Tablada de Lurín era verdaderamente impresionante. La vigilancia hecha por nuestra unidad de investigación puso al descubierto el ilícito negocio que encabezaba este hombre, Galinton Bardales Zabaleta. Si no eran muchachos, caían por ahí mototaxistas, personas adultas o ancianos, presas del vicio, adictos a la pasta básica de cocaína. A puerta cerrada o abierta, los ketes se vendían a toda hora. Por ello, la intervención debía ser perfectamente planificada. Y así fue. La policía encontró más de un cuarto de kilo de PVC para ser empaquetada. Casi dos mil ketes listos para la venta. Y todo esto en medio de pequeños y madres embarazadas que convivían en este solar. Inmersos en el sórdido mundo del tráfico ilícito de drogas. Del que, según el seguimiento, casi todos eran parte. Estos sujetos que se dedicaban a esta venta ilegal de la droga, están realizando frente a colegios, como podemos ver. Este hecho ya son agravantes, de acuerdo al código penal, todavía porque están exponiendo a los muchachos, a los jóvenes, al consumo de esta sustancia tóxica. Un círculo que se cierra. Un barrio que se tranquiliza. Diez delincuentes que salen de las calles. Droga que deja de ser vendida a pista y paciencia de escolares y amas de casa. Aunque este no sea nada más que un golpe. Eso sí, un duro golpe. ¡Gracias!